¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buena mañana de viernes para todos. Y sí, una mañana que empieza complicada, accidentada, lamentablemente. La primera información nos lleva a la avenida General Paz. ¿Qué fue lo que pasó a la altura de la calle Zapiola? Chocaron tres vehículos, el típico choque en cadena por no respetar la distancia de seguridad correspondiente. Lo concreto es que en el lugar, por supuesto allí, como siempre, acudieron las ambulancias del SAME, también trabajando los móviles de Autopistas del Sol y la policía de la ciudad. Vean ustedes, claramente se ve que se trata de un choque en cadena, la típica frena uno de golpe y los que vienen por detrás no pueden evitar el impacto porque van todos muy pero muy pegados. Así está avenida General Paz a esta hora de la mañana. Esto ocurrió a la altura de la calle Zapiola, pero como si todo esto fuera poco, a la altura de la calle Plaza, también en la mano que va hacia Lugones, chocaron un auto y una moto, el motociclista herido. Está imposible la General Paz, principalmente sentido Río de la Plata, pero también con importantes demoras en la mano que va hacia el Puente La Noria. Nos vamos a la zona norte. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente en Colectora de Panamericana, kilómetro 36 y medio y sentido hacia Capital. Un choque donde participaron, este auto que vemos en imagen, destrucción total de la parte delantera, impacta contra el colectivo que veíamos anteriormente con el saldo de dos personas heridas. Esto ocurrió sobre la colectora de la Panamericana, kilómetro 36 y medio, esto es sentido hacia Capital. Una Panamericana que está bastante congestionada en el troncal principal, desde la zona de Pacheco, Don Torcuato, la demora fuerte, llega hasta Martínez, Vicente López y se complica en el empalme con Avenida General Paz. Avanzamos con la información y vamos a ver cómo está el tránsito en el centro porteño. Ya bastante cargadita la 9 de julio, principalmente en la zona del Obelisco. Así está el cruce de Avenida Corrientes y Poirredón. Mucho tránsito en la zona de Retiro, allí en Avenida Alem y Libertador. Más temprano, un peatón atropellado en Alem a la altura de la calle Rojas. Y situación similar sobre Avenida Brasil a la altura de la calle Azo Pardo. Allí también un señor que fue atropellado. Ahora sí, momento de actualizar la info de servicios. La buena noticia es que hay colectivos, así que llevamos tranquilidad para todos los usuarios. Finalmente la UTA levantó la medida de fuerza, pero la fecha clave será el 25 de abril. Veremos si los empresarios cumplen con lo que habían firmado, porque de no mediar un acuerdo veremos cómo continúan los pasos a seguir, las medidas de fuerza por parte de los choferes. En cuanto a los trenes, la línea Mitre a Tigre con demoras y cancelaciones. El resto de los trenes están con normalidad. Al igual que los subtes, hablamos de las seis líneas y el premetro. Recordá que sigue cerrada por obras la estación Pasteur de la línea B de Bueno. Y si tenés que volar, totalmente operativo, Aeroparque. Aeroparque, 10-6, a chicos. Muchas gracias, Laurita, por estas recomendaciones y precisamente aprovechamos.